Bueno, partida empezada, Free Fall, zona de lanzamiento, vamos allá. Por cierto, el otro día leí dos comentarios que me interesaron bastante porque los leo todos, a pesar de algunos youtubers que no leen comentarios y no responden, yo los leo todos y por eso pues me gusta leerlos porque al fin y al cabo te enteras de algunas cositas que parece que no, pero informan bastante sobre el Raptor World, de lo que digo. A ver, un tío me dijo que empezara a hacer ya inclinados porque los inclinados no salían solos, y ese tío tiene razón, los inclinados no van a salir solos, así que si me quiero sacar ese Raptor World tendré que currármelo y trabajar duro, así que voy a ponerme a hacer inclinados siempre y cuando no me toquen la polla, tío, porque ya si te encuentras a gente así... LOL, tío, madre mía, qué puto asco, si te encuentras a gente así pues ya te arriesgo un poquito de los inclinados porque es imposible, aunque bueno, nunca nada es imposible si te pones. Así que vamos allá, otro comentario que me informó bastante es que juega zona de lanzamiento porque en zona de lanzamiento es más fácil sacarse el Raptor World de la casa y no sé a qué vino ese comentario, no sé por qué dice que es más fácil, pero oye, vamos a hacerle caso a ese chaval, aunque no es la primera vez que subo zona de lanzamiento del Raptor World, pues es la segunda, pero vamos a hacer caso al chaval, y Freefall es la segunda vez que lo subo en este mapa, el Raptor World, y la primera vez no me gustó para nada porque me mataron con racha de 10-15, cuando yo estaba de una manera u otra jugando bastante táctico para sacarme algo porque el Ghost da mucho SIDA, así que bueno, zona de lanzamiento, y no hay zona de lanzamiento, vale, bien, vamos allá. ¡Lol! Madre mía, qué camperuzo. Esto es una partida empezada, por cierto, porque antes, os aviso, madre mía, ha sido un poquito raro lo que me ha pasado antes, me cago en la puta, inclinaos. ¡Me cago! ¡Madre mía, lo he matado, lo he matado! ¿Qué os iba a decir? Eso, que antes he empezado a jugar una partida, he matado a 3, 4 personas, y de repente la captura me ha puesto que no graba más, por lo cual me he tenido que salir de la partida y volver a grabar. Es una putada porque la lobby era muy, muy mala, pero bueno, estas son las cosas que pasan cuando un Raptor World no me sale bien, que me sale todo mal, me cago en la puta, tío, ya están campeando, y es extraño porque la lobby era de puta madre, iba 4-0, para que os hagáis una idea. Pero tenía el disco duro petado y he tenido que, pues, que parar de grabar porque la grabación se me ha parado sola, ¿no? No he parado yo de grabar como un gilipollas, y he tenido que eliminar algunos que otros vídeos de la recámara del disco duro G. Se llama así el disco duro G. Bueno, aquí hay un tío campeando, voy atándolo así, vale, si lo mato así, por cierto, ¿lo ves? 5 bajas después de hacer eso, bueno, vale, voy a ir ya por los desafíos, ya que tengo las 500 bajas, y quiero sacarme ya esta puta arma de oro, y me volver a matar, tío, madre mía. Joder, colega, tío. ¡Buf! Respondeo aquí, de puta madre, Night Owl. Venga, va Night Owl. ¡No! Uf, madre mía, casi hago la mayor mancada de mi vida. Madre. A campear aquí, a ver si consigo un tiro inclinado. No, no se consigue. Aquí sí. Aquí sí. ¿Qué cojones, tío? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Ya estamos con los gilipollas estos, tío. Ya es la segunda vez que me mata el pavo ese, verás. Toma. Venga, y otra. Otra vez, Madre Mastro. Uf, chaval. Madre mía. Verás. Verás como el pavo este estará campeando. Es que, es que lo veo. Madre mía. ¡Joder! ¡Qué hago en la puta, tío! Ya estamos, tío. Madre mía. Sí. Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¿What? Vaya gallo, por cierto, ¿qué cojones? ¿What? ¿Con quién lo he matado? ¡Joder, tío! Me llevo una kill de un Night Owl, creo que era. Una torreta Sam de Warfare 3. ¿Qué cojones es eso, tío? Me llevo una kill de eso. Una baja. ¿What? Bueno, no sé qué coño ha sido eso. Si alguien me puede poner en los comentarios que ha sido esa baja. Se lo agradecería mucho porque yo... Mira si tengo idea de este juego. No tengo nada de idea. No sé ni qué coño me ha matado. Pero flipas. Flipas, ¿eh? Ahí se demuestra lo mucho que Ampeter juega este pedazo de Call of Duty. ¿Ves Call of Duty Ever? El mejor que he jugado en la puta vida. Es broma. Para la gente que se lo crea. Aunque a vosotros os encanta el Ghost. Flipo. La verdad es que es extraño. Cuanto menos extraño. Porque este juego... A mí no me ha gustado una mierda por esto. ¿Pero qué cojones haces eso? Venga, tío. Una polla. Una polla. Ahí. La teoría de que este juego es una mierda, tío. Ahí está la puta teoría. ¿Qué haces ahí? Putas. ¿Haces ahí, tío? ¿Qué hace ahí este pavo? Flipo, tío. Es que flipo. Es que ahí se demuestra que este juego es una mierda. Esto en otros Call of Duty no pasa. A mí no me toques la polla. Gripollas. ¡Madre! ¡Otra vez el mismo! ¡Otra vez el mismo! ¡Oh! Dani de Doge. Dani de Doge. Dani el perro. Puta madre el perro. ¡Joder! ¡Madre mía, tío! Mira que he empezado ahí tranquilito. Ni siquiera me he presentado. En el típico salido. ¡Eh! Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dime nuestro nuevo capítulo de Rapture. Porque ya esto me toca la poña. A ver. A ver. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Es que lo cuento y no me creen. ¡Madre mía! Menos mal que me compré una capturadora. Y lo puedo contar, tío. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Oye, me cago en el puto suscriptor que me dijo que en zona de lanzamiento era más fácil. Ese suscriptor, a opinión mía, me estaba trolleando. ¡Me cago! ¡Me cago en el suscriptor! ¡Madre mía, tío! Pues vaya trolleada más pegado, chaval. Si aquí es más fácil... ¡Madre mía, tío! Sí, aquí es más fácil. Una polla aquí es más fácil. Aquí hay más camperos. ¿Me quieres ver enfadado, cabrón? Hay mucha gente. Me gusta cuando me enfado. Y la verdad es que a mí me da igual. Hay gente que le gusta una cosa, otra, otra. Pero verme enfadado, cabrones. Es mala gente. Y creo que a ese suscriptor le gusta verme enfadado porque no es normal. No es normal que me encuentre gente tan asquerosa. Toca la polla, tío, esto. Flipas, ¿eh? Es extraño. Aparte de que este mapa da mucho asco también. A ver, vamos a contar que no lo pillas, hijoputa. Y no lo he visto a ese. Flipas. ¡Madre mía, 12-12! Flipas, tío. Flipas, ¿eh? Flipas. Me voy a echar otra partida, creo yo. Porque esta dura muy poquito. Madre mía, no ha dado para nada esta partida, por cierto. Venga, para tu casa. Vale. Solicitud, amigo. Es que, como digo, cada vez más gente me quiere agregar y es muy difícil. Es casi imposible, porque es verdad, es imposible. Ya agregaros a todos. Ya lo dije en el vídeo de ayer, para quien no lo haya visto, más bien dicho. Peter, tú no sabes hablar. Cámenme, grabo. Para quien no lo haya visto, lo tendrá en la descripción. Si me acuerdo, porque siempre digo lo típico de decir la descripción, no sé qué. Y luego no sale nada. Y parezco un gilipollas hablando así. Así que, bueno, si me acuerdo, lo tendréis en la descripción. El vídeo de ayer, igualmente. Y suerte he tenido que ese Heinz no me ha matado. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Uf, 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 madre mía, vaya derrota. Esto no se pierde, esto no se pierde, esto no se pierde. Vale. Sí, sí, yo creo que se pierde esto. No, no se pierde. No, se pierde. Remontada. No. Venga, tío. Joder. ¿Cuánto era esta partida? Siete minutos. Buah. Me echaría otra. Pero... Uf. No estoy seguro. Bueno. Mira, ya sabes. Ya sé lo que voy a hacer. Lo tengo más o menos claro. Voy a cortar aquí el vídeo. Y nos vemos en una partida de duelo por equipos que es cortita. Y va a durar 3, 4 minutos. Esperemos. A no ser que el Goz quiera durar más. Ya que este juego, la gente, tiende a campear más. Así que, chavales. Ahora nos vemos. Bueno, chavales. Pues aquí estamos de nuevo. Voy a jugar una partida de duelo por equipos. No sé si es extraño, es la primera vez que hago un doble episodio, entre comillas, en un Rob2Goal. Pero es que me ha parecido excesivamente corta la anterior partida. Duraba siete minutos. No ha sido corta. Pero no sé. No quiero dejaros con las ganas. Ya os pregunté en un anterior capítulo de hace dos, tres semanas, cuatro quizás, que si quería ese episodio es doble. Y mucha gente estuvo de acuerdo con que sí, que quería ese episodio es doble. Habrá gente que me estará viendo ahora mismo y otra gente que habrá sudado un poquito y se habrá ido del vídeo. En todo caso, le digo muchas gracias a esta gente que se ha quedado para ver qué me sale en esta partida. A ver si me sale la Kem. O a ver si me sale una triple nuclear a cuchillo con la casita haciendo volteretas. Nunca se sabe. Pero bueno, he ido a duelo por equipos porque tampoco quiero que el vídeo dure 20 minutos porque me va a tardar la vida en renderizar y en subir. Y no es plan. Vale, me he puesto la Honey. ¡Qué genio soy! Vamos con la casita. Espero que dure tres minutos, cuatro como mucho, porque si no quedará demostrado que el Ghost es un juego bastante campero. Aunque a muchos de vosotros, como digo, ya he dicho antes, os gusta bastante. Y me deja bastante impactado que os guste. Os he respondido a muchos que del anterior episodio que me dijisteis que os gustaba el Ghost. Os he respondido con una carita así en plan... Madre mía, una carita de estas que te... Volvamos. No me gusta nada este juego, aunque la decisión es la decisión. Y si a vosotros os gusta y a mí no me gusta, pues hombre. Hay aquí la prueba de que un campero hay en Ghost. Y abundan. Toma ya, es un normal. Aunque bueno, yo os digo que a todos los que sea vuestro primer Call of Duty, vais a llegar al Advanced Warfare. Y si no decepciona, os va a encantar. Vais a decir, madre mía, el Ghost, qué mierda era. Es que estoy segurísimo que lo vais a decir, a no ser que... ¡Que me cago en la puta! ¡Sí, venga, tío! ¡Sí, venga, tío! ¡Una polla! ¡Madre mía! Como decía, si este es vuestro primer Call of Duty, quizás, cuando lleguéis al Advanced Warfare, si no decepciona, pues quizás os guste. Quizás. Y cuando acabe este Rat to Gold, que aún le quedan dos meses seguramente, o sea, hace ocho episodios, pues no sé qué hacer. Quizás haga otro Rat to Gold hasta que llegue el Warfare, según cuando lo acabe. Y si no, haré un Rat to Gold en blanco, los dos que me gustará más. Sí, me acaban de disparar y voy a sudar un poquito, ya que si me giro muero. ¡Puta madre! ¡Eh! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Joaquín! ¡Uf, chaval, Joaquín! ¡Madre mía! Aquí hay un camperito, seguramente... No, pero cogemos un maletín. ¡Milla el próximo enemigo que mates! Pues este. Venga, va. Humillado. Paquetito. No quiero que me lo roben, por cierto. No quiero que me lo roben. Y no me lo van a robar porque estoy vigilando la zona, la periferia del mapa de Octane. Y parece que no me lo van a robar. Vale. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡El mega SATCOM! Y diréis... Pero tío, es un SATCOM de mierda. No. No sabéis lo que hace este SATCOM. Mirad, mirad lo que hace este SATCOM. Mirad el mapa. No hace una puta mierda este SATCOM. Porque en este juego se les inventó la menuda idea Chuck Norris de mierda. Que si no había más de dos SATCOMs o dos SATCOMs o más, no salió un UOV. Y esta la verdad es que es una idea bastante mierda. Pero bueno. Decisiones del Call of Duty Ghost. Respetables. Pero con este segundo SATCOM... Se convierte en un mega SATCOM y me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Me cago en todo. Sí. Han destruido su satélite. Puta madre también. La destruyo. Maricón. Madre mía. Estoy bastante tranquilo, entre comillas, jugando hoy. Porque no sé. Es un poquito tarde. Y como digo, las putas... Madre mía. Qué suerte he tenido. Llevo entrar yo un momentito antes que él y pillaba como gilipollas. Como digo, las putas semanas de exámenes. Pues la verdad es que joden bastante. Mira al otro. Mira al otro. Mira al otro. Comperismos de mierda, tío. Comperismos de mierda. Joder. La casa de los camperos. Ya subí un vídeo en Octane la otra vez. Y también había un gilipollas ahí campeando. Pues voy a irte por detrás, cabrón. Y te voy a decir, toma. Madre mía. No, 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 no. Vale. Saltado. Madre mía. No me jodas que me ha metido un quick. No me jodas. Madre mía. Me ha metido un quick. Es que flipas, tío. Madre mía. Vale. Este juego me hace volverme loco, tío. Madre mía. Madre mía. Ya hace más me loco. Pero los de allá arriba van a pillar porque estoy tan seguro que están ahí campeando. Me jugaría, vamos. Lo he visto. De puta madre. Venga, esperando al campero de arriba que tú ibas a campear, eh. Cabrón. Vale. Racha de 10 el Neos Rex. ¿Eh? Flipas. Se saca la game, tío. Y le nombro vicepresidente de mi canal, del Ghost. Del canal de Chuck Norris y de todos. ¡Oh! Me va a estar con. Vale. 11.5. Tampoco estoy yendo... No. Me voy a callar porque por hablar voy a quedar mal. Y no me sopla de la polla. Vale. Este tío va a morir. Bajas fáciles. Madre mía, cuántas balas fallo. Madre mía. 12.15. Vale. Un helicóptero. Vaya paliza le estamos pegando a esta peña. Punto bloto no obtenido. Perfecto. Madre mía. Qué ganas tengo de que acabe el puto colegio. Poder hacer vídeos con 2.0 en el roto. La verdad es que podría estar bastante bien el Neos Rex. Digo a 15 bajas. No se va a sacar la game porque está con el helicóptero. Pero bueno. Como decía. Qué ganas tengo. Enseñar la cara. Para que podáis ver mis reacciones. Cuando me enfado. Porque la verdad es que son cuanto menos curiosas. Porque madre mía. Las caras que hago. Son míticas. Y diréis. Pero cómo lo sabes si no te las ves. Bueno. Se sienten. Se presienten. Se saben estas caras que haces tú cuando te matan. En plan. Me cago en la puta madre. Cierras los ojos y te cagas en todo con el puño. Al menos eso lo suelo hacer yo. Más o menos. Tampoco. Voy a hacer una descripción mega gráfica. De lo que viene siendo mi cara cuando me enfado. Pero. Trato de temprano. La veréis seguramente. Seguramente cuando acabe el colegio. Haga un especial. Bastante burrado. Con o sin mi cara. No lo sé. Pero este pavo está campeando. Uf. Madre mía. Me he cagado. Eh. 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 Madre mía chaval. La que acabo de liar en un momento. Muchos pasos. No, 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 no. Ah. Madre mía. No. Me cago en la puta tío. Joder. Con la que había liado. Pues bueno. Tiro esto. Madre mía tío. La que había liado. Vamos doble baja. Vale. Encima en la cabeza. Que cojones tío. En la cabeza. Madre mía. Le ha caído un puto misera con la cabeza. Flipáis. Vale. Vale. Voy a ir. Madre mía. Aquí había unos pavos. Bastante buenos camperos. Uf. Venga vale. Vámonos. Y voy a ir a por el arriba. Que es una baja fácil. Vale. Voy a bajar abajo. Y voy a hacer este. What. No está. Lo quitan. Madre mía tío. Me quedan ya cinco bajas. No sé cuánto estará durando esto. Espero que no sea mucho. No me lo creo. No me lo creo. Me cago en la puta. No. 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 Por favor. No. Por favor. Vale. Bien. Bien. Justísimo. Pero bien. Vale. Venga va. Satcom. Quedan dos bajas. Y acabará la partida. Menos mal. Por favor. Que ha salido bien la partida. Y no. Me he cabreado mucho con este juego. Vámonos. Vámonos. No me he cabreado mucho con el juego hoy Menos mal, gracias Call of Duty Ghost Que me has nombrado Personal Perfactor de la humanidad De Call of Duty y no vas a meterme más con gente campera Menos mal, muchas gracias Call of Duty Yo de mi parte te voy a dar un buen besazo En la mejilla, te voy a dar las gracias Por meterme con gente Que aunque campea, es mala Al menos, creo, vamos Venga, así que nada más gente Después de este pedazo de discurso hacia Call of Duty Ghost El mejor Call of Duty de la historia Me toca despedirme El gameplay ha durado 16 minutos, madre mía Dudo bastante que hayáis llegado hasta aquí Pero si habéis llegado a poner el típico comentario De sos el mejor, Ampeter O sos muy grande, y ya está Un saludo y nos vemos, venga A esparcirse, chao